Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Crystale. Y en el anterior capítulo ya comenzamos con la side quest, en este caso con la side quest de Adri, el cual consiste en buscar los planos para reparar sus máquinas y todo eso, pero para poder completarlas necesitamos una celda de energía que podremos conseguir de robots antiguos. Hay posibilidades en que las podamos encontrar. Y vimos al distrito de Bajo Cordo inundado en el futuro. Y en la ciudad murallada todo esto trizas. Bueno, en su parte. No, sí, todo esto es un desastre en la ciudad murallada. Y sí, sí, creo que no uno cae en cuenta en ahorrarme las canicas para curarme. Uff, na, na. Ahorita no. No, 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 no. Bueno, aunque no, es que haya perdido mucho en la batalla contra las hermanas Volcano. Más bien poco. Y sí, nos vamos a ir. Ahora sí, vamos a salir al monte Tizia. Y bueno, no sin antes atravesar el distrito Bajo Condo. Y más no me equivoco, el monte Tizia debe estar por aquí. Y sí, se nota por una especie de robot gigante y como una cascada roja. Hasta, bueno, vamos a averiguar qué estará pasando allá en el monte Tizia. Ah, ya vemos, a ver si me acuerdo dónde están estos cofres para poder pillarlos a todos. En los RPGs, muchos jugadores en los RPGs tendremos a pillar cofres. De cualquier, los cofres que están manifestados en cualquier lugar. Y sí, voy a cortar algunas, ya sea en donde no, las pantallas de carga o cuando atraviesa en cierto lugar hasta llegar al destino. Así como lo dice con el distrito Bajo Condo. Crisbell, ¿qué quieres hacer? Quiero grabar un... Sí, es que voy a guardar muy a menudo, pero es lo mejor. Es lo mejor porque... Es lo mejor. Digamos que sí. O si acaso pierdo o algo por el estilo. ¡Alguien, por favor! ¡Ajúdame! Y sí, vamos a ayudar a Noa. ¡Alguien está siendo atacado por los lujos! ¡Muera, debemos ayudarlo! Bien, de acuerdo, Christopher. Allá vamos. Y ahí se activa otra Zipwest. Y sí, las Zipwest las voy realizando en el camino. Si no se puede realizar en estos momentos, pues me voy a la historia principal y ya está. Y si me encuentro con otras Zipwest, pues... ¿Por qué no hacerla tan bien? Y listo. Comenzamos. Vamos a enfapar al Lupu. Y listo. ¡Perfecto! ¡Pum! Y está la Zipwest no sé si quiera atacarlo o no, con bolas de freno o no. Lo que sí voy a hacer es usar la Zipwest no está en este look. Y, bueno, yo está para poder poder usar ese combo. Bueno, nada más por hacerlo porque sé que no haría falta, pero... Quiero hacerlo. Simplemente quería hacerlo. Y sí, hacemos daño. Causamos daño con el veneno y... Y lo eliminamos. Sé que no había falta la combinación, pero bueno... Ya estamos fuertes, pero quería hacerlo. ¿Estás bien? ¿Estás muerto? ¡Puuh! Todas las cosas consideradas, creo que estoy bien suficiente. Solo tenía que mover un poco más rápido que lo que era. Esas mulas eran inusualmente agresivas. Solo quería recoger algunas flores. Todas ellas murieron durante la lucha y no tenían lugar para ellas. Así que construyeron un memorial en la floresta de Naree. De todas formas, mi hermana está ahí. No tenía nada que ver con la lucha, pero aún no lo llevó a ella. Como dije, solo quería obtener algunas flores para ella. Todos los tipos de flores se produjeron en la montaña. Pero ahora parece que no hay ninguna. Estoy muy desculpada por tu perdón. ¿Hay algo que podemos hacer? Bueno, si pudieras ayudarme a recoger flores para el memorial. Cinco o tan diferentes tipos deberían ser bien. Seguro que era. Las personas aplaudían flores brillantes de flores en todo el mundo. Puede ser que hay gente más vieja en la ciudad que aún no hay. Puedes preguntar. No hay gente más vieja en el lugar. Vamos a volver cuando ya tengamos todas las flores. Así que nos vamos derechito a distinto de bajo fondo. Y listo. ahora sí vamos como dijo no hay que preguntarle a los mayores si tienen un momento y si en el pasado también dicen que en el pasado que antes solían plantar flores y si así que vamos a ir al pasado a pillar esta flor la flora la rosa azul vamos a podar la rosa azul qué curioso al principio del juego que se podaba rosas y en esas hay pues bueno no quiere indirectamente podrá rosas de manera indirecta ya que lo hace matías al nacer el salto temporal al pasado y ahí conseguimos la rosa morada no no era fucsia era morada parezco fuera daltónico o algo por el estilo de cosas no como digas mario has been coughing for a while now all that sewer water he swallowed really affected him oh well if it isn't christopher nice to see you it's good to be back isabel are you doing it i'm taking it day by day not that it's getting any easier well you haven't lost anything in the style department i mean estoy record of on jay so pay we all need something to distract us from life's disappointments no i le blego i was sorry to hear about your father what can you do i've been planning to go to the forest to visit him soon i wanted to we've been collecting roses for the memorial ¿Quieres plantar tu también? Hmm, esta es casi completamente creada. Si pudieras ponerla ahí para él, estaría siempre agradecida. Hey Christopher, ¿cuánto ha sido? Hey Richard, soy Mr. Samuel. Hago un poco de favor para algunas personas. ¡Oh! ¿Estás de vuelta y ya está muy difícil de trabajar? ¡Estás seguro que lo tomas después de tu padre! Hmm, de eso estoy de acuerdo. Desalpa los alastillas. Estamos tratando de restaurar el memorial para las personas que murieron en la inclinación. No es seguro para las personas normales ir allí solo. Eso no va a traer a nadie. Pero es una buena idea. ¿Qué? Si estoy honesto, todavía no he parado de tener sueños donde veo a mi madre de nuevo. Yo... no diré que puedo curarte de tu tristeza. Pero no estaríamos aquí mucho más. Entonces, ¿puedes ayudarnos a donar algunas flores? De acuerdo. Con esa van cuatro. Con esa rosa naranja van cuatro. Sí, claro. Mi padre crea de una especie especial. ¿Por qué no... Sí, adelante y toma una de esas. Sí, sí. Bueno, primero vamos a esperar a Matías. Y ahora, vamos a hacer el cronosalto. Y con eso, conseguimos la rosa roja. Y... ahora sí, nos vamos a contestar ya. Pero no sin antes... curarme. Y listo. Ya tenemos todas las rosas, Noah. Veamos qué sigue. Vamos a encornarle sobre las rosas. ¿Qué? Oh, Dios mío. ¿Tienes realmente saliendo de tu camino para obtener todas estas flores? Imagina... Bueno, déjame ver si hacer mi parte. ¿No crees que el simbolismo de flores para los muertos es un poco... inapropiado? ¿Qué significa? ¿Por qué elegir algo que se muere tan rápido? ¿No es eso un poco, no sé, extra morbido? Las flores también son una expresión de belleza, ¿no? La vida es hermosa porque es frágil. No te preocupes con él. Él lo entiende o no lo entiende. Bien, entonces. Vamos a ver si esto lo hará. Veamos. Y si tenemos un tramo en flores de colores. ¡Es hermoso! Estás muy hermoso, señor. Gracias, señora. Por favor, asegúrate de que esto llegue a la memoria. De acuerdo. Y sí. No sé que tiene muy buena mano con las flores. Podría dedicarse a ser un florista. Y sí. Ahora es el momento de darle el toque final a esa side quest. Nos vamos al monumento en el bosque siempre verde. Y sí. He notado en la pantalla de carga que la rana Matías está en la cabeza de Criswell, al igual que en el minimapa. Y sí. Nos vamos al monumento y llegamos al monumento. Esto debe ser el memorial. ¿Cuántas personas perdieron? ¡Muchas! ¡Majos! ¡Nos tenemos algunos invitados! Man, estoy lleno de esto. ¿Qué más puede el mundo tomar de nosotros? ¡Vale! Buena Parry. Y listo. Ya estamos cogiéndole el truquillo. Aunque ya... Ya no... Vamos a hacer este combo del... Ah, esta vez sí... No... No logré empaparlo. No logré hacer ni el crítico ni... Ni la empapación. Y ahora vamos a lanzar una Yucandra. Venenosa. Para que haciéndelo al futuro y... Y... Causarle daño con el veneno. Y listo. Corfuja de agua. Y eliminado. Uno menos. Un golpe más. Un golpe más. Y acabamos con este... Lupus. Alfa. Un golpe más. Un golpe más. Un golpe más. ¿Tu hermano? Sí. Es malo, pero... Estoy un poco embarazada de estar aquí, ya que no lo he evitado. Bueno, Christopher. Por lo menos has ido a visitar... El monumento. Algo, algo. El veneno puede parecer temprano. Pero estoy seguro que lo que tu hermano realmente querría... Es terminar la violencia causada por la Empressa. Estoy de acuerdo con Wilhelm. Él está correcto. Si tu hermano estuviera tan grande como tú dijiste que él es... Estoy seguro que él se sentiría así. Pero por el motivo de todos los que está buriedos aquí... Al menos podemos proporcionar estas flores. Gracias, chicos. Vamos a volver a Noah. De acuerdo, Christopher. Allá vamos. Y... Vamos a decirle a Noah. Ay, sí. He hecho... Me he desviado para curarme ya que... Tenía muy poco... Maná... Y... Salud. Ya me han quitado... Puntos de salud y toda la vaina. Y sí. Sé que debería haberme... ido a curar. Pero bueno. No pasa nada. Y sí. Nos fuimos a curar... Para... Para no ir... A... Pasear... Ahí... Mal herida y todo... Por el estilo. Sí, sí. Vamos a notificar a Noah. Sí, sí. Así que realmente lo viste, ¿eh? Sí. Las flores están ahí encima del memorial. Espero que les dé paz. Por favor. Estoy seguro que ellos serán felices de saber que se han recordado. ¿Sabes qué? Pregue esto. No necesito nada más. O sea, tu problema. Y... Conseguimos el anillo de plata. Y se lo vamos a equipar... A... Chris Bell. No. A Chris Bell. A Christopher. Ya que... Eso le aumenta. Mmm... Pues no. Mmm... Pues no. Mmm... Entonces a... Wilken. Ya que eso... El anillo de plata le pudo bajarle el ataque mágico, así que... Mucho mejor. Y... Pues... Lo visto. Sí. El anillo de plata le aumenta a 5 de ataque mágico, pero el anillo de rosa aumenta a 10 de ataque mágico. Así que bueno... Te reequipamos a Wilken y ya está. Podría dejarlo por ahí, pero... Con tanto corte podría quedar muy corto, así que... Vamos a seguir adelante. Y conseguimos el sumo curativo. Como... Y... 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 En el día de hoy, las personas sepían para la pared de cristal en el stream. Algunas también sepían a los animales viejos o malditos. ¡Eso es horrible! Así brutal como se suena, la cunción de los más viejos y más fuertes mantiene el resto de la herda saludable. Me supongo que la práctica se ha convertido en algo de otra manera ahora. Deben estar procesando mucho más animales para mantenerlo con el volumen. Aún, debemos seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!